Tenemos que ser maduros porque no somos perfectos y no somos los únicos que sufrimos. Segundo, tenemos que tener fe en Dios porque Él completará su obra. Es una acta de fe, yo creo y punto. Espera, hace tres años ahí esperaba, Dios va a hacer su obra. Entonces tengo que ser sincero porque mi arrepentimiento y mi pedido de perdón tiene que ser sincero. ¿Sabe por qué? Pues si yo digo, te pido perdón y miento, no cambio, no hay arrepentimiento, el otro me va a perdonar mil veces, pero si no cambio, ¿dónde nos vamos? Y si yo me arrepiento de verdad y le digo, perdón, y el otro no te perdona de verdad, la misma cosa, el círculo vicioso, tiene que haber arrepentimiento sincero y perdón sincero. Y para eso necesitamos una cosa nomás, humildad. Cuarto, hay que saber perdonar. Y quinto, tenemos que aprender a amar. Amar se aprende, se aprende a amar. Amén gente linda, yo quiero orar para que Cristo sea la realidad en tu vida. Y cierro con esto, Jesús dijo, donde dos o tres se ponen de acuerdo, yo estaré en medio de ellos. Si tenés una esposa, si tenés un marido, si tenés hijos, ustedes son más de dos. Entonces pónganse de acuerdo para que Cristo esté en medio de ustedes. Y pónganse de acuerdo porque Cristo en tu vida es el cielo y la tierra. Y ahí se cumple lo que dijo el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra, en mi casa. ¡Gracias! 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 Gracias.